Esta temita va a dedicar para Estela Con mucho cariño, zapatearista Estela Así es Humberto Acuacu niya wangi Estela De mi alma Mayama Tapusa wangi Mi Toro Torreña Acuacu niya wangi Estela Estela de mi alma, mayama tapuza wangi, mi turo torreña, manazekus vayatasta. Estela de mi alma, zikuchitas muna wangi, mi turo torreña, manazekus vayatasta. Estela de mi alma, zikuchitas muna wangi, mi turo torreña. Estela de mi alma, zikuchitas muna wangi, mi turo torreña, manazekus vayatasta. Suene taquitos, suene taquitos, así es. Estela de mi alma, zikuchitas muna wangi, mi turo torreña, manazekus vayatasta. Mi turo torreña, zikuchitas muna wangi, mi turo torreña. Estela de mi alma, zikuchitas muna wangi, mi turo torreña, manazekus vayatasta. Miraya, yo sanguicho, zapa mucha cosa neste, velequita pa' con queca. Estela de mi alma, zikuchitas muna wangi, mi turo torreña, manazekus vayatasta.